Hola, estamos aquí desde Jazz Life Adventure en la tienda de La Palguera. Ya estamos ready en la línea de acción para salir. No, porque soy ok. Mira, estos días es que va a dar caso a la iglesia. Me pareció suave. No, no, pobre. Oye, los dos no se preparan. No, preparan, yo tuve que dar tres días. Y la fila para entrar estaba demasiado. Y tengo aquí a mi amiga, Sandra. Saluda a la cámara que está estrenándose hoy en el evento de la tienda de La Palguera. Así que nos vemos en el camino. Bueno, impresionante salida de la tienda de La Palguera. Y arrancamos aquí. Vamos por ahí. Así que vamos. Vamos con todos los delitos. Aquí va todo este corillo por el camino de la misma cartagena. Me quedé un poquito atrás porque no hay problema técnico con la cámara de la pechera. Pero ya resolví. Así que vamos por ahí. Aquí estamos saliendo de la laguna cartagena en dirección a la Tuanaba. Seguimos la aventura. Vamos aquí en el primer tapón de la carrera. Parece que hay un bache o algo, todo el mundo está aquí. Así que vamos en paciencia por ahí haciendo filita india para pasar. Vamos a ver cuántos tapones nos encontramos en la ruta. Así que seguimos la aventura. Bueno, ya salimos del tapón. La ruta está bastante taki. Allí es que solamente había una línea bien fina. Mucha gente se quedó. Se formó ese tapóncito allí. Pero ya vamos en camino nuevamente. Así que seguimos la aventura. Vamos a ver qué hay por ahí. ¡Viene la minera, pones! ¡Eso! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, Paul! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué alivio! ¡Eso es! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, finalmente lo logramos. Ya estamos aquí en la llegada. Esto fue toda una aventura. Así que me lo disfruté un montón. El contraviento al final me mató un poco, pero lo logramos. Gracias. Gracias.